Hay una característica de parte del Poder Ejecutivo, del Presidente Millet y de todo su equipo, que evidentemente no es ordenar, sino más bien desordenar la discusión, evitar seguir las reglas y normas de nuestro andanerje institucional, constitucional, y estamos en plena debate, a mi juicio, como una táctica para desviar la atención de lo que realmente importa, que en primer lugar es que el Congreso le pueda dar tratamiento al decreto de necesidad y urgencia, porque ese decreto hoy está vigente, genera una nueva configuración jurídica de la República Argentina, y mientras tanto el Congreso debate una ley que le llaman ómnibus, que no es otra cosa que un montón de leyes que se modifican de diversas temáticas, por tanto venimos ahora del debate de comisiones, donde está el Procurador del Tesoro, el doctor Barra, el Secretario de Energía, que no habló de energía, pidió que lo hagamos recién mañana, o sea que me tuve que guardar las preguntas respecto al futuro de la Cuenca Luz de San Jorge, de la disolución de los ideocomisos que permiten que el gas en la Patagonia tenga un precio diferencial. Bueno, de esas cosas vamos a ver mañana, porque hoy se hablaron más bien de cuestiones generales, todavía estamos en pleno debate y lo hacéis seguramente durante toda la jornada de hoy. Me parece que el DNU es una cosa que distinta al proyecto de la ley del proyecto del IOMIUS, la forma de debatirlo, incluso eso de ninguna manera se puede hacer en tiempo cotado en las sesiones extraordinarias. El próximo jueves, en efecto, vamos a tener una reunión de unión por la parte con el sector de la pesca, donde van a estar representadas casi todas las cámaras, pesqueras, sindicatos y demás, aquí en nuestro bloque de unión por la patria, y ese sería un ejemplo de cómo me parece a mí, que hay que avanzar, tendrían que estar representados también sectores de la cultura, los farmacéuticos, los docentes, en fin. Cada sector que considere que esta ley lo afecta, para bien o para mal, y defender las posiciones que cada uno tenga, me parece que esa es la forma. Tiene ninguna intención el gobierno de que nosotros discutamos con seriedad el proyecto del IOMIUS, es una mera maniobra táctica para desviar la atención de su verdadero sentido, que es avanzar en un programa de desregulación neoliberal de la economía argentina. ¡Gracias!